La inquietud lo acabo de ver y por eso va a ser como... ¡Eso se respeta, carajo! Los funcionarios públicos, como servidores públicos de la ciudadanía, de la comunidad y de la población, como tal deben respetar las solicitudes, las palabras, las exigencias que hace el pueblo colombiano. El dolor de una madre es indescifrable y ningún funcionario público tiene por qué burlarse de las solicitudes o de las palabras de una madre en su dolor. Le exigimos a funcionarios y a esa funcionaria en el tercer piso que se reía, no sé cuál sería su intencionalidad, pero como madre, como cualquier madre de carajo, exigimos respeto. Y exigimos que nos respete cuando salimos a hacer una manifestación pacífica porque estamos en todo nuestro derecho. Me uno a las palabras de la ciudad. Le exigimos respeto. ¡Aplausos!